Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les tengo una ensaladita muy rica, muy conocida, especialmente para las navidades, pero yo siempre la hago durante el año porque me encanta. Es la ensalada mixta. Los ingredientes son, claro, lo voy a poner en pantalla, pero son la papa, los huevos y zanahoria. Son tres cosas. Le agregamos un poquito de sal. También hay muchas personas que le agregan, especialmente para navidad, le pueden agregar el pituá, que son las albiferitas verdes. Le pueden agregar pedacitos de manzana. También otras personas le agregan pasta, otras le agregan remolacha. Yo personalmente no le agrego nada de eso porque no me gusta mucho. No es que no la coma, pero en realidad no me gusta mucho con eso. Simplemente le hago la zanahoria, la papa, los huevos y a veces le echo un poquito de cebolla y también le agregamos un poquito de vinagre y, por supuesto, mayonesa. Bueno, si quieren ver el video, pues quédense ahí. Ok, gente, vamos a prender el fuego. Vamos a echarle tres tazas de agua. El agua se ve blanca porque es agua caliente. Le vamos a echarle un poquito de sal. Una pizca. Aquí tengo zanahoria picadita. La corto de ese tamaño, porque después que estén, la corto de este o más pequeño. Pero sucio, si quiere picarla pequeñita desde ahora, antes de servirla. A mí me gusta hacerlo así. Siempre la he hecho así. Esta ensalada es muy típica para la navidad. Pero a mí me encanta comerla durante el año. Es una delicia. Ok, ahora vamos a dejarla hervir por, como decir, siete minutos. Cuando estén semi-blanditas, vamos a agregar las papas. Después que las papas estén semi-blanditas también, pues agregamos también los huevos. Eh, esto lo llevamos si quiere, lo pueden hervir separado, pero acostumbro a hervirlo todo junto, en un mismo caldero. Ok, vamos a esperar y luego volvemos. Las zanahorias están blanditas. Solo le agregué un poquito de agua. Miren. Ahora vamos a hacer que vamos a agregar las papas. La razón que echamos las papas después es porque las papas están más rápido que las zanahorias. Se cocen más rápidas. Por siete minutos. Entonces, después de los siete minutos. Bueno, antes de los siete minutos, que ya veamos que las papas ya estén casi hechas, vamos a agregar los huevos. Ok. Como les dije, es su opción. Si quiere hervir los huevos aparte. Su opción. Pero no hay nada mal con hervir todo junto. Ok. Ok. Ahora lo que voy a hacer como la papa todavía no es tan blanditas, vamos a sacar la zanahoria de ahí. Ok. Pero no la queremos de barata. Ok. 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 mi gente. Ahora vamos a dejar que la papa se coza y luego seguimos con esto. Ok. mi gente. So, las papas subieron un poquito más rápido. Por eso tuve que poner los huevos aparte. Ya casi están listos y ya vamos al siguiente paso. Ok mi gente. Aquí tengo la zanahorias. Y lo que vamos a hacer con un cuchillo de mesa, la vamos a cortar en pedacitos así. pequeñitos. Ok. Así también vamos a hacer con las papas. Vamos a cortar así. Y los huevos también. Al igual que las papas. pequeñitos. Ok mi gente. Aquí tengo la zanahoria en cuadritos, la papa y los huevos. Ok. Ahora vamos a agregar una cucharadita de vinagre. Estoy usando de vinagre de manzana. Me gusta más saludable. La mayonesa. Vamos a agregarle tres cucharaditas. Ahora vamos a moverla. Como les dije, es es una opción si quiere agregarle otras cosas. Siempre la hago así, a lo normal. Ok mi gente. Ya está. Esta ensalada está lista. Como les dije, también le puedo agregar un poquito de cebolla. Pero esta cebolla es muy rica con la cebolla. miren, aquí está la ensaladita mixta. Espero les haya gustado y yo me la voy a disfrutar ahora. Pues nos vemos la próxima vez mi gente. Si ustedes desean algún otro video, déjenme su comentario y yo lo haré para ustedes. Ok. Gracias por todo. Nos vemos la próxima vez. Bye. nos vemos la próxima. Bienvenido. y y ¡Gracias!